El próximo domingo, a partir de las 7 de la tarde, vuelve la Liga Noeta y vuelve una de las secciones del canal que teníamos aquí abandonada desde la jornada 38 del año pasado. Vuelve el área técnica de Aids que... Como la echaba de menos. Sí, la verdad es que se echaba de menos en el análisis táctico y sobre todo en las primeras jornadas, ¿no? Porque otros años yo creo que te has tirado a la piscina, pero te lo trae y dije, ¿para qué nos has tirado a la piscina así? No hemos visto al Rayo en pretemporada, no hemos visto casi la Real, vamos a ver al Rayo en pretemporada. Con lo cual, vamos a hacer una previa diferente, ya más adelante cuando tengas conclusiones que sacar, la verdad es tú solo, pero... Las dos o tres primeras jornadas van a ser complicadas. La jornada 5 es en Madrid, ya vas a poder sacar conclusiones. ¿Cuándo hay parón por algo? Después del mercado, el 1 de septiembre, después de la cuarta jornada hay esa jornada de selecciones y luego jugamos contra el Madrid. También es verdad que hay rivales que son más fáciles de analizar que otros, ¿eh? Sí. Bueno, pero... Es muy complicado porque equipos que se refuerzan tanto en verano... Es que te toca esto, el Espanyol que ha subido, el Anadós que ha cambiado medio equipo y el Getafe que ahora mismo tiene 10 jugadores. La idea de Luis García Plaza no va a variar mucho. Es verdad que también la de Ñigo tampoco creo que varíe mucho, pero es verdad que por jugadores... Claro, yo creo que las primeras jornadas vamos a intentar hacer las previas todos en plan de, bueno, ¿qué ha fichado el rival? ¿Qué va a venir? Bueno, pues vamos a juntarnos para deciros cómo va a venir el Rayo a Noeta con alguna que trabaja sensible y con un equipo un poquito diferente al que se salvó el año pasado y sinceramente no me acuerdo ni cómo se salvó porque yo lo veía bastante descendido y este año lo veo como, claro, candidato. Porque había varios peores. Metemos la tradilla, ¿no? Y empezamos. Lo, 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 lo... La verdad que empezar la liga siempre es un motivo de alegría. Bueno, vuelvo a empezar la real. Tengo una buena satisfacción. Bueno, yo tengo alguna satisfacción que empiece la liga, 24-25. Me gusta que venga el Rayo de primer día, aunque luego pensé, pobre gente del Rayo que... Bueno, sí, es verano, pueden venir. Claro, pero... Pero un domingo, tengo que trabajar el lunes, porque la gente obrera, la gente obrera lunes tiene que trabajar. Y eso viene carísimo para ellos. También. Lo pensé cuando llamamos de la Radio Vallecas y dije, jo, siempre nos gusta que venga la gente del Rayo porque hay muy buen ambiente, porque es un equipo hermanado, porque son los putos amos, evidentemente, y porque les queremos un montón. Pero claro, pensad, jo, este año han venido el 23 de enero, el 23 de enero, ese fin de... O el 30 de enero, perdón, el siguiente a San Sebastián, con un frío del carallo. De mil parades de cojones. Y ahora vienen con todo el calor en una de las semanas más caras del año en una ciudad que ya es cara, con lo cual la gente del Rayo vendrá a pasar el día y me imagino que los que puedan se irán directos a Vallecas. Lo primero que tenéis que saber, efectivamente, como ha dicho Aif, el entrador ya le conocemos, el entrador tiene 36 años, es poco más mayor que nosotros, Íñigo Pérez, sigue teniendo cara de tener 18, en eso no cambia el ex ayudante de... fue ayudante de ir al segundo año, y luego le pusieron aquí... Bueno, se retiró, creo, en Osasuna, y le dieron las riendas del Rayo el año pasado. Un equipo que no ha cambiado prácticamente nada, con lo cual, el estilo de juego, eso sí podemos decir, que va a ser muy parecido, o sea, un equipo que va a intentar correr con Álvaro García y con Isi Palazón, con matiz importante, Álvaro García, si tenéis la fantasy, veréis que os sale con una cruz roja, porque parece que está tocado y no sabemos si va a llegar, y otro internacional por Suiza sería Oscar Valentín, lo cual, si me tienen que decir quién quieres que venga en la primera jornada, te voy a decir un equipo que esté por hacer, el Rayo lo es, y si te toca el Rayo y me dices quién quieres que no venga, te voy a decir Oscar Valentín, porque es su cuatro el director de la orquesta, y entre Álvaro García y Isi Palazón te diría uno por ante Isi, pero bueno, Álvaro tampoco me molesta que falte, ¿no? No, es un equipo que va a ser reconocible, creo que también es verdad que es la segunda temporada de Íñigo al mando del Rayo, año y medio, con lo cual el equipo va a cambiar un poquito en el sentido de que, pues todas esas, esos trabajos, esos automatismos, o esas, y de esa idea de Íñigo que no pudiera cuajar la temporada pasada, Sí, porque llegó en un momento en el que tampoco vas a cambiar nada. También por contextos de, también, de la temporada, porque al final, pues tienes que tirar con lo que puedes, como puedes, intentar adaptarte lo más rápido posible a los jugadores, tirar, pero bueno, teniendo ya una pretemporada ya para ti, como entrenador, con tus ideas y con tus toques, yo creo que, más allá de mantener también la idea que hasta ahora le ha llevado al Rayo al éxito, que es ese equipo de mucha y de vuelta, de mucha velocidad, de estar bien replegadito, ser fuerte en el centro del campo y a partir de ahí salir a correr con las bandas, sobre todo, porque de ahí parte la gran base del Rayo, más allá de no tener, hoy en día, que antes podía tener un rematador nato, claro, que... Esa es una de las buenas noticias. Aunque Raúl de Tomás puede serlo. No viene Radamel Falcao, es lo que estábamos diciendo, porque se ha marchado del Rayo. No tienes ese 9 rematador de cabeza puro que te puede poner en apuros, es verdad que, bueno, que Raúl de Tomás tiene que subir su cuota goleadora esta temporada, que también va a venir Sergio Camello, pues todo bien enchufado de los Juegos Olímpicos, que yo creo que esto le habrá dado un plus de confianza para, quizás, igual, mostrar su mejor versión de esta temporada, así que, sin tener ese 9 puro rematador, creo que el Rayo va a tener que adaptarse más a juego y quizás un pelín más interior, para poder abrir a bandas y acabar por dentro con buenas finalizaciones, pero lo he dicho, va a ser un equipo eso, intenso, fuerte, de mucha y de vuelta, muy equipo Premier, que es algo que... Muy Iraola. Sí, que al final Iraola ha salido a la Premier porque ese tipo de fútbol le venía ni que pintado al técnico de... Se puede decir que Iraola ha salido del Rayo, pero el Rayo no ha salido de Iraola, no tiene cosas... Y es bonito tener este tipo de equipos que al final, pues... No va a ser el equipo más propositivo. No, porque tampoco tiene ese centro del campo, es verdad, que con Óscar Valentín y con Unai, porque creo que el Chocota Terjo, no sé si esta temporada sigue, si no sigue, ya me he perdido, pero ya tiene casi treinta y tantos palos, casi tiene más que el entrenador, casi. No, creo que tiene el entrenador, ahora lo decías, creo que es el 88 como el entrenador, como Ñigo... Pero bueno, no estando tampoco ya en plenitud de facultades al 100% el Chocota, aunque tiene mucho nivel, yo creo que en ese centro del campo, pues tampoco les da como para ser un equipo de iniciación desde atrás, creo que Vallecas tampoco da para ese tipo de fútbol, da más para ese tipo... No, Katenbauer es como una carrera ahí, ¿eh? Sí, pero bueno, pero quiero decir, teniendo en cuenta que con esas actitudes de central fuerte, rápido al corte, de atrevido, de intenso, y muy central premio, digamos, Katenbauer, que con buena salida de balón, pero tampoco es que el Rayo sea ese equipo de automatismos claros para jugar a dos, tres toques rápido, buscar el lado contrario, sino que va a ser más equipo de diagonales, de desplazamientos a banda, de verticalizar, de romper líneas lo más rápido posible, entonces creo que la Real, pues igual que lo ha hecho la acción por las pasadas anteriores, va a tener que tener muchísimo cuidado a la hora de ir muy arriba la presión y no tener esa buena comunicación que... Sobre todo por el que viene con la felicidad para arriba, que decías que es camello, que viene a hacer un poco eso, es decir, en la selección salió a dame un balón, yo la controlo y vamos a reír, es verdad que la selección ya iba ganando, pero en ese contexto de partido en el que España cuando gana la media olímpica está Francia atosigándole, Francia llegando, y España intenta estirarse, también es verdad que tiene peloteros que aquí no los va a tener exactamente iguales, pero para este contexto de partido en el que vea camello, pégate con todos, hombre, viene un momento en el que va a estar encantado. Sí, y además es un jugador que se mueve muy bien entre líneas en esa doble punta, no sea doble punta, sí, es que no sé si saldrá con un 4-4-2, con un 4-4-1-1, con Embarba y con Isi en banda igual, y con Camello y Raúl de Tomás, es que Raúl de Tomás es más 9, y Camello también es más llegador, también es un jugador, ya lo vimos también en la selección, jugando con Morodio en punta el último partido de la fase de grupos, que es capaz de descologarse de la punta, de esa hipotética punta de ataque para aparecer entre líneas, que da la asistencia del gol a Morodio en el centro, entonces creo que la clave está ahí, que el rayo es muy vertical, y si la Real no está atinada en esa comunicación defensa, medio centro, para tapar esos pases interiores, ahí creo que el rayo puede percutir bastante y puede hacer muchísimo peligro, así que va a ser muy importante que ahora mismo, en la que parece pareja de centrales clara, que es Pacheco, Aritz, con Javi López, hay en Martín Martín no las a poner, salvo que seleccione Elus, desde que está borrando esto, esperemos que no, pero bueno, o salvo que venga alguien, pero que me extrañaría mucho, con lo cual Pacheco y Aritz van a tener que hablar mucho con Martín Zubimendi en ese centro del campo, porque por mucho que Martín Zubimendi venga de vacaciones, tiene pinta de ser titular, sí o sí, entonces, esa comunicación entre ellos y Martín con Turrientes y Bryce, no sé si Merino, pero bueno, esa comunicación, esa comunicación central, va a ser vital para que la Real no sufra lo más mínimo, que sea un equipo sólido en defensa, que no conceda muchas ocasiones, y luego con Valón la Real, pues sabemos que las virtudes que tiene, y que el rayo sí que creo que ha bajado un poquito de enteros en esa zona defensiva, y que esa debilidad defensiva que estaba teniendo la temporada pasada, de esta temporada tampoco es que la vaya a mejorar mucho más, es verdad que ha incorporado, que lo hablábamos antes de grabar, a Pelayo del Barça B, que bueno, se va a llevar a donde tendrá, no sabemos si defensivamente cumplirá, pero bueno, creo que es un equipo que al que se le puede meter mano sin ningún problema, y que la Real a priori debería de sumar a 3 la primera jornada. De los fichajes que ha tenido el radio que conocemos, Pelayo y Pedro Díaz, ni idea, Pedro Díaz viene cedido, era jugador del Giondense, viene cedido en segunda división, y Gerard Gumbau y Adrián Barba, sí, Gerard Gumbau va a pegar. La Barba nos va a hacer bastante pupita. Sí, además, eso iba a decir, que faltando uno en banda, pero va a poner en barba, bueno, igual pone de frutos, claro, es que el año pasado pago 8 millones por Jorge de frutos, que es otro buen futbolista, que no tuvo un buen año. Más por la derecha que por la izquierda, y si por la izquierda, claro, es que la baja de Álvaro García es importante por eso, bueno, puede poner en barba, ha fichado ayer al Gumbau, que yo con el partido de marzo contra el Granada, es de la gente a la que más increpé, porque estuvo todo el rato pegando, y el Gumbau es un futbolista que, si el rayo, os acordáis del partido de Vallecas, sufrimos por el gol de Bebé en el 80 y tantos, 90, y los zapatazos de Lején, del medio campo para adelante, pegaba a todas, Gumbau es lo mismo, pero en otro perfil, porque Gumbau con la izquierda, la pone... De hecho, en el gol, viene de una buena falta que saca Remy, y bueno, luego el disparo de Mumin, pues se encuentra en el gol, porque pasa por debajo de las piernas de Remy, cuando se está levantando, ahora, es para esperar un partido denso, o sea, si la Real se adelanta pronto, sería el escenario ideal, pero, yo os digo lo mismo, venimos de los Juegos Olímpicos, donde hemos visto, el equipo que necesita finura técnica, la finura técnica quizá necesita más engranaje, tú plantarte ahí, estar los once juntitos así, y tú vete para aquí, y yo para aquí, y nos encerramos, es bastante más sencillo, ya hemos visto, aunque es tan complicado la España, por ejemplo. La virtud que comentabas para las reales, que el radio es un equipo por hacer, con muchos jugadores nuevos, que todavía se tiene que adaptar a... Pero por eso creo que van a llegar y van a decir, aquí los once juntitos. Pero sí, pero no se conocen, entonces, esa falta de comunicación puede pasar. pero te puedes sacar un once bastante reconocible. Sí, pero bueno, a priori juegas a Gumbau en el pivote por Oscar Valentín, y arriba en Barba, quiere decir, va a cambiar a Cárdenas, no está Dimitriopsi tampoco, va a cambiar a Cárdenas. Siendo ese equipo, obviamente, se conocen todos, y que no hace falta ningún tipo de engranaje en ningún lado, porque el juego van a jugar los que se conocen. Legend, el Pacha, y entiendo que, bueno, es que entre Ivan Bayou y Ratiu, yo pensaba que Ratiu se iba a marchar por la preocupación buena que había hecho, pero bueno, yo creo que jugaba Bayou. Cualquiera de los dos, Gerard Gumbau, como has dicho, fue enganchar Trejo, bueno, Randy en T, Capate Cis, que pone más físico. Claro, pues Isi para un lado, De Frutos para el otro, y arriba RDT, es un once bastante reconocible. Sí, pero bueno, que eso, con un equipo que está por hacer todavía, y la Real está hecha, y creo que la Real, lo poco que le he visto en pretemporada, viene con un buen ritmo, cosa que para el comienzo de temporada le va a venir bien para empezar a intentar percutir a la portería de rival. Vamos a ver probablemente esa Real todos los principios de temporada, con 60 minutos buenos hasta que aguante la tela a gasolina, y ahí la Real va a tener que ser eficaz y efectiva. Es una de las claves, va a salir la Real otra vez a tener 60 minutos buenos, y luego 30 de aquí hemos muerto, con Imarón no se negocia. O va a salir un poco más light, y a intentar aguantar 80. Con Imarón no se negocia, con Imarón no se negocia, y que, bueno, esta temporada, parece ser que podemos tener más, más fondo de armario, más banquillo, importante. Quiero decir, no sé, si te falla, si te baja el pistón Barrene, tienes a Sergio Gómez, que puede jugar ahí, o a Becker, si te falla Kubot, tienes a Sergio Gómez, si te falla Bryce un poquito, puedes medir a Suchich ahí sin ningún tipo de problema, tienes a Durrientes también esperando, si juega Merino, o al revés, si tienes a Merino para lo que sea, con lo cual, y en las bandas lo mismo, tienes a, no sé si está yo bien, en las bandas lo mismo, tienes a Javi López, que en cualquier momento puede, también, meter a Sergio Gómez en ese lateral, que los ídolos tienen un problema, que si se te alarga, no descartaría yo ver a Sergio Gómez en la Real, si me lo que sea, y en la derecha tienes a Río Zola, que también, ataque, va a percutir, y Aramburu, con lo cual, pues bueno, no me parece un mal plan salir a tope en los 60 minutos, que si baja la gasolina, y jugadores, creo que la Real tiene mayor rotación, en este año de nivel, que la temporada pasada, es un día en el que, es clave siempre, pero más clave que nunca defender bien el balón parado, porque el Rayo, lo normal es que, o te hagan una transición, para hacerte daño, o el balón parado, que si no te van a coger el balón, y hacerte un rondo, dicho esto, ojo, primer penalti a favor de Agarrón, al Rayo, por Agarrón de Pacheco, o de Aritz, o de Aguas estos, ojo, se paga poco eso en la casa de apuestas, pero decía yo, clave el primero, el balón parado, no regalar nada a Balón Parado, que es como, ellos lo pueden hacer muy bien ya, pero siempre está el que pierde la marca, o el que mede el segundo tal, entonces no regalar ese tipo de cosas, porque si no el partido, si el Rayo se pone por delante, pues bueno, pues no va a estar Dimitriovski perdiendo el tiempo, pero me imagino que Cárdenas, que ya nos ha amargado alguna vez Cárdenas, me acuerdo un partido con el Levante, el día que falla, voy a arzar uno de sus penaltis, que la Real puede meterle siete al Levante, y no se los mete, y acaba ganándose uno a cero, pues bueno, pues es el típico partido que se te puede complicar, pero dejamos para aquí el primer zonamista, el primer zonamista de la temporada, pero son lunes a las nueve y media, como siempre, y volveremos para la semana que viene, el primer área técnica, es que como no salgo yo en la área técnica, no me acuerdo el nombre, el primer área técnica del español real, sábado que viene a las nueve y media, pues nada, muchas gracias, encantado, la pieza no te ha gustado, la de la estrella, está curiosa, like, suscribirnos, dejáis acá abajo lo que os apetece ver del partido, lo que queráis decir, muchas gracias, aburre.